...de decisión, que por más que te suprime, que te quieres, no reacciones. Que vuelva a mí, que tu orgullo, que tu orgullo, y que para la cima, te vayas con los otros videos. Que vivas con los otros videos, pero es solo que te canstra y quiero que me lo confúes. Que vuelva quechas en tus ideas, pero tu orgullo, que a unos amenacos de guerra, no me necesite tu alma. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que me vienes a dar besos Y que ya no me permitas Arreglarlo con un beso ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que me vienes a su lado Y me estés haciendo lado Porque querés renovarte ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que haya sido un accidente Aquí no ha pasado nada Tuve alas con él del frente ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que me vienes a su belleza Yo por lo tanto no vuelvo a amar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video.